Todos hemos visto en museos o galerías o en un programa de televisión o en algún libro piezas de arte que no entendemos del todo. Por ejemplo, ¿se han preguntado por qué una caja de zapatos puede ser un objeto artístico? ¿O por qué la rueda de una bicicleta le dio la vuelta al mundo del arte? ¿Creerían que arte contemporáneo es lo más cercano a nuestra realidad? Eso lo descubriremos en Arteshop, donde recorremos diversas expresiones actuales y, sobre todo, conoceremos los procesos de los artistas al crear una obra. Así podremos apreciarlas, disfrutarlas o sufrirlas plenamente. En esta serie vamos a abordar 12 prácticas que con frecuencia se entrecruzarán, algo nada raro hoy en día. En cada programa participarán tres artistas elegidos por convocatoria abierta, que emplearán un mismo medio o disciplina y serán acompañados por un tutor. Al final de cada programa, un jurado integrado por dos expertos analizará las propuestas y emitirá una puntuación entre el 1 y el 5 por cada artista. El voto de ustedes, nuestro público, tiene un valor de cinco puntos y será para la obra de un solo artista. El que obtenga mayor número de puntos será quien reciba un incentivo de 20 mil pesos. Además, aspirará a los 100 mil pesos de nuestro gran final de temporada. Soy Plutarco Asa. Estoy en el Centro Cultural Estación Indianilla. En el Porfiriato, aquí se ubicaban depósitos y talleres de ferrocarriles, pero hoy es un recinto para el arte. Esta primera emisión está dedicada a la fotografía. Todos podemos tomar una foto, pero esto no necesariamente es arte. ¿O sí? ¿Qué hacen los auténticos artistas con una cámara hoy en día? Pablo López Luz, artista visual, y nuestro tutor de hoy, nos explican. Hoy en día, al hablar de la fotografía, se pueden básicamente dividir en dos partes. La fotografía real y la fotografía construida. La fotografía real es realmente un registro, bueno, sin entrar en una discusión de lo que es real o no. Es un registro de una acción, de un momento específico, de un lugar específico, de un objeto o de una persona. La fotografía construida es una fotografía que puede ser creada de nada, de acuerdo a las ideas o los intereses del artista, o bien puede modificar una cosa ya existente. Es en ese momento en el que se abandona la idea de la fotografía solamente como una cosa documental, en el que pasa a ser una expresión también, a través de la cual los fotógrafos pueden hablar de lo que pasa el día a día, de la condición humana o de los intereses personales que puedan tener. Una de las cosas que hace muy interesante el trabajo actual contemporáneo mexicano es que siempre queda un vestigio de lo que quiere decir ser mexicano y de lo que quiere decir vivir en este país. No sé ustedes, pero yo ya quiero conocer a los artistas seleccionados. ¿Vemos quiénes son? Este proyecto está enfocado básicamente en desarrollar una historia, una historia, una narración ficticia que la tomé a partir de una nota o una fotografía correspondiente al periodismo de Nota Roja. Es una serie fotográfica que captura una puesta en escena. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues bueno, ahora lo que estoy tratando de trabajar es continuar mis búsquedas sobre bases documentales para trabajar con espacios específicos, que en este caso será la colección de un museo para tratar de armar una situación que versa sobre la historia y cómo se puede originar de una forma arbitraria a partir de un punto de vista. Actualmente voy a desarrollar un proyecto documental de la búsqueda de piezas dentro del Museo Nacional de Historia. Lo que hago son recorridos en la ciudad, por las calles, nuestras calles. Me gusta reencontrarme con ese paisaje urbano, sobre todo en la noche cuando el transeúnte desaparece, cuando puedo disfrutar de él. Lo que busco son espacios escondidos, con atmósferas que me lleven a la tranquilidad, cuando lo encuentro, saco mi casa de campaña, me instalo como si estuviese en un bosque y hago un registro fotográfico de esa experiencia que estoy llevando a cabo. En el siguiente segmento viene lo mejor. Conoceremos los procesos creativos de cada artista, los retos a los que se enfrentará y desde luego veremos los resultados de su esfuerzo. Recuerden, ustedes pueden votar por el artista que logre convencerlos con su obra en la página de Arteshop, www.arteshop.com.mx. ¿Cómo abordas el proyecto habiendo una bodega con millones o, bueno, miles de piezas, no? Pues mira, sí es un reto. Ya empecé a revisar un poco alguna de estas partes. He revisado algunas de estas divisiones que te comentaba y encuentro cuestiones muy interesantes en cuanto a retrato, empezar a ver como los retratos de José Fortín. O así, gente que quiera trabajar, aunque no sean modelos o gente que sepa actuación, por sus facciones yo las elijo. El personaje, me parece que sí es como una especie como de dirigir como la escena, casi como dirigir una película, pero en este caso pues es como más corto, no una fotografía. Siempre quise tener una casa de campaña de niño. Recuerdo que con mi hermano hice mi primer casa de campaña con unas cobijas en el patio. Cada quien tenía su casa. Era la casa dentro de la casa. Es como que tú decides dónde colocarla. Ahora, durante la charla que sostendrán con su tutor, conoceremos el proyecto para Arte Shock de estos tres jóvenes artistas. Comenzamos con Marco Castro Muñoz. Algo que me parece muy interesante de tu proyecto es esta alusión que haces constantemente al cine, inclusive en tu mismo proceso fotográfico siempre hay una parte como muy cinematográfica. ¿Nos puedes hablar un poco de tus influencias cinematográficas? Eso sería como plásticamente en la imagen. Sería como el cine negro de los 40, de Howard Hawks, y el cine de serie B, de los 60, 70. ¿Y por qué la imagen de la nota roja? Porque de ahí me di cuenta que es un gran torrente de ideas, de historias, que generalmente son increíbles, inverosímeles, pero son reales. Eso es, rayarían como en lo absurdo, pero de ahí te das cuenta como que la vida es casi como así, casi es absurda. Oye, y volviendo a esta idea de que tienes un script, tienes un storyboard, los personajes que aparecen también son actores, o sea, ¿y tú los diriges? Sí, bueno, todo empieza desde que me genero como una especie de guión corto. De ahí aparte hago un storyboard, casi como un storyboard, pero más bien yo creo que es como una especie de cómic, ¿no? Y de ahí pues ya tengo las bases para hacer la toma fotográfica, ¿no? Yo me consigo así gente que quiera trabajar, aunque no sean modelos o gente que sepa actuación. Yo por sus facciones yo las elijo para el personaje y me parece que sí es como una especie como de dirigir como la escena, casi como dirigir una película, pero en este caso pues es como más corto, ¿no? Una fotografía. Una serie de fotografías también dispuestas casi como una fotonovela, en este caso, o una especie de cómic, ¿no? Una novela gráfica, ¿no? Pequeña. Me imagino que Marco tiene mucho humor negro. Una sórdida habitación de hotel, dos amantes de Arrabal, una historia de amor, sexo y muerte está por comenzar. Marco cuenta con el apoyo de sus amigos y cómplices que aceptan trabajar en esta puesta en escena. Pero nada más conmigo. Pero no, no este... Como si tuvieras algo acá, pero no muevas nada. Mira, Lalo. Este... Toma como un vuelo y llegas ahí. Yo la... Yo la tomo. Para que no se vea tan extraño. Entonces sigues igual como estabas antes. Y haces esto. Sí, acá te quedas donde estaba el horno. Ahora sí, voy a moverlo otra vez. ¿Qué? La vuelta. Ajá. Pero ahorita que te diga. Tú lo... Otra vez. Otra. Acércate un poco más, güey. Otra vez, este... Ahora... Es otra... Igual, güey. Pero ahora sí como que ya más... Este... No, no, no. No, no. Jalor, más, 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 más. No, 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 no. ¿Eres tú, güey? O sea, no, acuéstate ahí, güey. Yo creo que esto lo hubiéramos puesto hasta después, ¿no? Porque da mucha plata, ¿no? O sea, se va a producir con... Como el... Como el hijo de la cama, tío, güey. ¿Sí lo ves? Deja, todo así. Igual, como está, ves. Ya estás. Sí, sí. Va a ser este. Tú tienes acá el cuchillo y como que solo le vas a hacer un filatio, ¿no? Lo vas a tener acá. Lo vas a tener agarrado acá. Y lo voy a estar sujetando. Ajá, de aquí como de las orejas. Un poco más. No, 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 te bajes tú. Nada más este, como este. A ver, voltease a mí. Vas a tener tu mano como acá, con el cuchillo. Y tu otra mano, ya haces como esto. Tú, Ralo, volteala a ver a ella. Y si te alcanza tu mano... Todo parece bajo control, pero la lámpara que ilumina el set está a punto de fallar. Primero la estás viendo. Luego haces esa de los ojitos cerrados o ojitos en blanco. Y luego acá como... Ah, sí, abre los ojos. Eso. Abre los ojos. Un crimen atroz está por cometerse. Marco se dispone a tomar las imágenes más brutales de la secuencia. Ah, con un cuchillo. ¿Quieren esta, verdad? Sí, es la única. Y bajo el... Vas, 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 vas. Afortunadamente, el equipo de producción logró rescatar a Marco en las fallas de iluminación con luces que supieron la emergencia. No, no, no. No, no. No, no. Ostras, ya se paga, ¿no? Y te voy a sacar un poco de tu mano para que se vea eso. Sí, sí. Ándale, ahí está chido. Sí, igual y con ese, hombre. Eso. Dios, ahorita se van a ir alojar lo que bien los muchachos. Más atrás de la mano. Más. Ándale. Igual y haces el movimiento. Pero desde acá. Sí, el reto para el maquillista no fue menor. ¿Qué dirección tomaría la sangre tras un disparo a quemar ropa? Veamos el resultado. Esta sí como que va a ser... ¿Qué pasa, señor? No, 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 no. Sigamos con Omar Gámez. Y tú, personalmente, supongo que traes una idea de qué tipo de asociaciones quieres hacer. ¿Cómo abordas el proyecto habiendo una bodega con millones o, bueno, miles de piezas, no? Sí, pues mira, sí es un reto. Ya empecé a revisar un poco alguna de estas partes. He revisado algunas de estas divisiones que te comentaba. Y encuentro cuestiones muy interesantes en cuanto a retrato, empezar a ver cómo los retratos de José Fortís de Domínguez van variando a través de distintas piezas y distintas épocas en donde se produjo la pieza. Monedas, en fin, creo que hay como muchas piezas interesantes que pueden tratar de hacer como una nueva interpretación de lo que sucede con la historia, específicamente en México. Y el castillo que también ha tenido como distintos momentos a través de la historia en México. Me hablabas también de que tú vas a llevar una iluminación flash, o sea, vas a tratar de imular un poco la fotografía. Sí, es como fotografía para reproducir obra en un catálogo de arte, digamos. Voy a usar luces de flash, voy a llevar como equipo profesional para poder tener como la mejor calidad al reproducir las piezas. Pues creo que se nos acabó el tiempo, pero suena muy interesante tu proyecto y pues creo que todos esperamos ver a ver qué pasa. Ok, pues muchas gracias. Suena bien, pero no sé si dejen a Omar entrar a los depósitos del castillo de Chapultepec. Aunque se trata de una colección de enorme valor, Omar obtuvo los permisos para acceder a estos valiosos objetos, muchos de ellos nunca antes mostrados al público. Labor que no estuvo exenta de contratiempos, pero la fortuna lo favoreció. Dejemos que nos explique el discurso que busca armar a partir de estas piezas que conoce a detalle. Y en este caso voy a destacar como el detalle de él. Este es un cuchillo que fue propiedad de Juárez, podemos ver la leyenda. Si quieres sellos, porque no hemos visto nada con cajón, para que también se vea cómo están conservados. Aquí hay un sello que me interesa particularmente, porque cuando estoy trabajando distintas series, las trato de relacionar. Y mi último proyecto fue de fotografías en el bosque de cuerpos inestables o en posiciones difíciles. Con manguillos de marfil. De esta manera nos permite observarlos sin necesidad de manipularlos. Observando las pistolas también hay algunas que tienen el escudo nacional, que también me interesan por esa característica. De las piezas que tenemos aquí son de épocas del siglo XVIII, XIX y XX. De esta vamos a hacer la fotografía, pero en detalle nada más de la parte de atrás. Y tenemos aquí una cosa que va a dar cartuchera, que tiene el símbolo nuevamente. No sé si aquí hay algo que no haya visto, que podamos como verlo. Creo que estas pueden entrar perfectamente en la selección que estoy haciendo de objetos cotidianos, como la que seleccionamos, que eran los palillos para el cabello. Lo interesante del castillo es que tiene tantas etapas, desde la prehispánica hasta la actualidad. O sea que probablemente provienen de España. Sí. Y se quedaron aquí. Que son de la parte de la conquista, ¿no? De esa etapa. Ajá. Bueno, y hay otra que era esta. Esta. Esta es la. La que era esta. Es esta. Aquí tenemos ya sillas de montar, con distintas estéticas y acabados. O sea, tienen para guardar la pistola también. Sí. Creo que con la que vimos, lo suficiente. Vamos a revisar la parte de miniaturas. Esta sección me ayuda muchísimo porque me interesa muchísimo observar estas mujeres anónimas, pero que son unas piezas muy interesantes que me gustaría tener como retratos dentro del acabado de mi pieza. Entonces vamos a tratar de reproducir estas imágenes también. ¿Van a cambiar tamaño? ¿Eso no cabe en este tamaño? ¿Cuál? ¿Esto? ¿O esto es negro? No, es blanco, pero es más grande. ¿Ya van metiendo el zoom un poco? No, no, no. A ver, ¿por qué no probamos poniendo el... ¿Cuál va en blanco? ¿Este? ¿Por qué no probamos con este? O mejor esta primero, que es más pequeña. Ok. Aquí estamos viendo una litografía de don Miguel Hidalgo y Costilla. Y yo he seleccionado distintas piezas en donde se representa la figura de él. Y vamos también a fotografiar representaciones de Hidalgo en monedas, en otras pinturas, en esculturas también, para tratar de entender qué sucede con la figura del héroe. Aquí vamos a hacer unas piezas que también se van a fotografiar. ¿Cuántas llevamos? ¿Esta es la tercera? Lo que estamos ahorita fotografiando es una condecoración. No nos detengamos. Vamos con Sergio Rosas. Creo que ya tuviste la oportunidad de explicar un poco tu proyecto ante las cámaras. A mí algo que me parece muy interesante es tu búsqueda de los espacios. ¿Cómo se da esta búsqueda? O sea, ¿qué es lo que estás buscando en estos espacios o en estas caminatas? Sí, mira, todo empieza cuando hago las caminatas por el centro histórico, en las tardes. Es una hora donde no puedo disfrutar de mi ciudad, tal cual los edificios, tal cual sus calles. Así que cuando me llama la atención algún espacio en concreto, regreso, pero por la noche. A las 10 es una buena hora cuando el transeúnte va desapareciendo. Claro. Cuando extiendo todo esto por la ciudad, me doy cuenta de los nuevos monumentos que están naciendo. Me refiero a distribuidores viales, nuevos puentes. Así que intento adentrarme en ellos, no como un automóvil puede ir, sino por debajo. Por esa parte donde nadie camina. Entonces quiero ver que voy a encontrarme en ese lugar en específico y encontrarme también con la luz natural del mismo espacio. Cuando estuvimos platicando anteriormente, me hablaste de dos influencias muy fuertes que tenías de otros artistas. Me parece interesante porque se ve que es una práctica conceptual la tuya que a lo mejor toma como influencia proyectos que no son específicamente fotógrafos. ¿Puedes hablar un poco de eso? Uno es Fish and Bice. Estos europeos en su proyecto cuando se visten de animales como botargas y se lanzan hacia el espacio. El segundo es Olefura de Azón. Sí, claro. Con las instalaciones que nos aproximan hacia la naturaleza de la que ya no tenemos contacto. En especial de esos dos, de cómo se aborda el espacio y cómo tengo ese advenimiento con la naturaleza, es como surge camping. Ya. ¿Quién como Sergio que puede acampar en la Ciudad de México? Por puro gusto. Andariego por naturaleza. Amante de la ciudad y con su inseparable cámara fotográfica. Sergio va en busca del sitio ideal para acampar en un periférico sur. Sigámoslo. Parece que va a llover. Si llueve, total. Es parte de este camino azaroso. Los accidentes topográficos, que te levanta la policía, que te encuentres un ebrio, que te pregunte cosas. Alguna vez leí algo de los situacionistas. Me gusta esa parte de cómo abordan el espacio, cómo se dejan ir en el devenir, sin marcar una ruta precisa. Yo pensaría que podríamos encontrar cosas aquí al lado de periférico. Recuerdo una vez que caminé por insurgentes como a las ocho de la noche, prácticamente era el único peatón. Me di cuenta que la gente ha dejado de caminar, de erradicar sus calles. Por lo menos yo lo disfruté. Como los ciclistas que van haciendo su camino, pero es más peligroso. Ahí sí me da miedo. Procuro que la cámara nunca me falte. Nunca sé en qué momento voy a encontrarme con algo inesperado. Vaya, ese es mi destino. Justo donde se ven esos coches que van subiendo en la curva. Como que de camino a casa vi que se podía caminar ahí. Digamos que aquí está un poquito peligroso, pero sí. Vaya, ¿ahora es cuando? ¿Qué tal el caminito? Pues vi que me equilibra todo el peso de mi equipo. Con la casa de campaña y mi tripié. No salgo volando con lo flaco que estoy. Vaya, ya hay indicios de gente haciendo suyos los pilotes de este distribuidor. El grafiti, sus insignias. No me extrañaría encontrarme en una cama, un colchón. Voy a bajar por esta parte. Vaya, ese está un poco incinuoso el camino. Espero que haya algo interesante al lugar que le eché ojo. Dudo que haya gente aquí. Guau, guau, se ve su chimilco. Se ve en los cerros, me gusta. Creo que me instalaré en este lugar. Pondré mis cosas aquí. ¿Qué es lo que quiero lograr? Pues transmitir este espacio que estoy abordando. Vamos a probar esta cosita. Siempre quise tener una casa de campaña de niño. Recuerdo que con mi hermano hice mi primer casa de campaña con unas cobijas en el patio. Cada quien tenía su casa. Era la casa dentro de la casa. Es como un refugio que tú decides dónde colocarlo. Ok, pero me voy a poner estas varillas así. En cuanto esté, espero tener un buen panorama. Voy a hacer la foto de esto. Me valgo de la fotografía para hacer el retrato. Es una gran herramienta. Puedo dejar que entre la luz por una hora si quiero. Pero mis ojos no podrían registrar toda la luz en un momento. Pues esta es la casa. Pondré mi sleeping. Para sentarme, vaya. Traigo un libro conmigo. Quiero leer unos párrafos. Quisiera ponerme a acampar en todas las partes de la ciudad. Aquí tengo mi ventana. Para ver la vista, el lago que tengo aquí a un lado. Creo que es Aguas Puercas, no sé. Pero yo creeré que es un lado. Siempre cargo una lámpara para iluminarme. Es de emergencia. Con esta misma ilumino el espacio. Te doy presencia al espacio con esto. Es luz. Simplemente luz. Así de fácil y todo cambia. Por si no, pues traigo mi flash. Y eso es lo importante. Es la poética del espacio de Gastón Bachelard. Cerramos aquí. Cerramos acá. Y entonces es mi espacio. Voy a vincular este circuito, este distribuidor de Muyuguarda con la parte de la naturaleza. Lo que quiero hacer es que los dos se conjunten. Que sean uno. Que sea un espacio natural urbano. Aquí es donde entran todo lo que has estudiado de arte, de composición, de la fotografía. Aquí me gusta. Me gusta que se vean en primer plano estas plantas. Que baje todo este distribuidor así en círculo. Y atrás, puro... Aquí va a ser. Sí. Acá. Voy por mi tripié. Y la casa acompañas con pooh, como una calma, como de radicar. Hay que saber manejar bien las herramientas. No importa que haya exposiciones largas, paso, traigo el tripié. Quince segundos. Y voy a cerrar el diafragma para tener profundidad de campo. Me falta foco. Está chispeando, pero aquí el puente nos está atajando un poco de la lluvia. Ya está el momento como me gusta. Obscuro. Aprovechando que está lluvioso y con un poco de suerte, un rayo se puede atravesar. Aunque no me caiga, está bien. Prendí la lámpara de mi casa de campaña precisamente para que aparezca. Treinta segundos. Me la tengo. ¿Qué les parecen las piezas? ¿Cuál es la más lograda? En un instante, lo que hace temblar a muchos. La crítica. Nuestros creadores se enfrentarán a las opiniones de los jurados. Quienes analizarán las fotografías y emitirán su voto. ¿Para quién serán? Lo más complejo que hasta ahorita puedo decirte es el montaje. Que ahorita veo que se me acabaron las grapas y que no me están quedando como yo pensaba. Tú no te preocupes. Vamos a analizar la vida. Oye, no, pero tío, yo ya me gasté el presupuesto para... Bueno, lo que te tengo. Ah, ¿seguro? No, pues la repetición tiene que salir de mi presión. Ok, vale. No, pues perfecto. Ya. Es básicamente una especie de fotonovela. Aquí empezamos con la primera imagen, que es en realidad la última de la historia, ¿no? En este breve lapso hemos presentado de manera sintética situaciones a las que todo artista se enfrenta a lo largo de su vida. Desde que concibe una obra hasta que logra realizarla. Señoras y señores, llegó la hora de la verdad. Prepárense para ver cuál fue el resultado final de los tres proyectos. Les presento a nuestros jurados, los curadores Estela Treviño e Iñaki Herranz. No olviden que el voto de ustedes también es muy importante. Ingresen a nuestra página www.arteshock.com.mx donde además encontrarán mucha información sobre fotografía, recomendaciones, imágenes, chats y foros. Y si se pierden alguna emisión, pues también la pueden ver en línea. Bueno, queridos amigos del jurado, aquí tienen a nuestros artistas. ¿Tienen alguna pregunta que hacerles? ¿Algún comentario? Bueno, primero que nada, yo quiero felicitarlos a los tres. Tienen un proyecto bastante interesante. Y desde luego a los tres quisiera yo comentarles que me preocupa mucho el rumbo y la definición, por supuesto también la temática que cada quien escoge sobre, por supuesto, la fotografía en México. Y creo que hay dos vertientes muy necesarias que me gustaría resaltar y que cada uno me comentara. Que por un lado es que me hablaran de la documentación sobre su pieza en específico. Y la otra es qué carácter le dan a cada pieza en lo catártico y lo que tiene relación específica con el arte. O sea, esta experiencia directa con la obra y con lo que pueda el público esperar de su obra. ¿Quién empieza? Omar. Omar. Pues bueno, en mi caso creo que, espero que el público pueda tener una lectura un tanto abierta, un tanto abierta porque son 112 fotografías, pero también hay unas asociaciones que yo ya inicié a relacionar entre las piezas para que puedan tener algunos comunicados entre los retratos, las medallas. Y también hay como una lectura muy interesante que surge del lado derecho superior y termina en el lado izquierdo inferior. Y pues bueno, la pieza está más que nada como generada en ese aspecto como de una lectura abierta, pero que también puede tener cada una de las piezas de lectura con las que están relacionadas alrededor. Entonces vamos a poner ahora la siguiente línea y la siguiente y empiezo de allá arriba para abajo. Si este estuviera aquí a la mitad, esta aquí a la mitad y esta a la mitad. Y ahora empiecen a reforzar esta línea de arriba, ¿sale? ¿Cómo? Esta. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una selección de 112 imágenes. La mitad están producidas con un fondo negro, la otra mitad con un fondo blanco. Y la seleccioné a partir de cerca de 200 fotografías y reproducción de obra de las piezas del castillo de Chapultepec. Y bueno, he seleccionado entre ellas cosas interesantes como son las espadas o en específico el mango, en donde tenemos algunas cuestiones como de animales. Aquí estamos viendo un águila devorando una serpiente. Aquí tenemos una de, que era más bien una de caza, en donde estamos viendo a los galgos. Para continuar con esta idea de la cuestión animal y lo salvaje en los mangos de las espadas, tuve un encuentro muy interesante con unas barajas que pertenecieron a don Miguel Hidalgo y Costilla. Aquí estamos viendo a una mujer que porta algo como si fuera un sombrero en forma de elefante. Luego tiene aquí un león. Aquí seleccioné imágenes que también están teniendo relaciones en un sentido iconográfico. Vemos la figura del mango de la espada, que es un felino, tal vez un león. Y también en las cartas de Miguel Hidalgo, bueno, vemos que está aquí el tres de espadas y que tienen en el mango también un felino y que tienen una forma muy similar, un acabado que se relaciona. Ya que estamos hablando de Miguel Hidalgo, distintos imágenes en donde lo estamos observando a él con aspectos distintos en su cara. De las que me interesa rescatar es cómo tienen como esta imagen distinta en cada representación y también en cada uno de los soportes distintos. Aquí vemos también una moneda, pero que de perfil lo estamos viendo casi como si fuera un dios romano o una cosa así. Hay por ahí también otra imagen que me parece muy interesante destacar, que es una moneda de 1974 en donde aparece la figura de Margarita Maza de Juárez y su frase, ayer sacrificio, hoy historia, que me parece también muy interesante para retomar tal vez como título del trabajo. También estoy incluyendo distintos retratos de personajes anónimos, como estos militares que tenemos aquí también, que son personajes que me interesa rescatar porque están elaborados los retratos en miniatura, que es un arte que proviene de Europa y que llega a la Nueva España y que se empieza a desarrollar también aquí. Un tintero de Talavera de Guanajuato que perteneció a Benito Juárez. Es un cuchillo donde viene grabado también su nombre, marzo 21 de 1857. La pluma de oro de madero con incrustaciones de perla, bolsos y peinetas de personajes desconocidos o que al menos en el castillo no se sabe a quién pertenecieron con exactitud. La parte final que fotografié fueron banderas. Otro cambio notable que me interesaba observar era cómo el águila se ha transformado cuando devora la serpiente a través de distintas representaciones. Este álbum, que es el álbum de Maximiliano, digamos, de forma oficial, que al momento de abrirlo empezamos a verlo a él, empezamos a ver a su gabinete, empezamos a ver a los personajes que colaboraron con él. Esta es una parte del álbum que dice últimos sucesos, ejecución. Entonces, en la parte final del álbum viene el lugar en donde fue fusilado, el batallón que lo ejecutó. Un plato quebrado, uno de los platos que pertenecieron al colegio militar y tenemos aquí otro fragmento con el símbolo del colegio militar, el escudo. Y bueno, los estoy incluyendo también con esta idea de los niños héroes, de todo el concepto que tenemos de héroes con ellos. Esta división que estoy haciendo de blanco y negro la empecé a maquinar porque creo que me interesa hacer una metáfora de cómo la historia empieza a tener siempre como un lado A y un lado B. Lo que en algún momento está sucediendo, de pronto llega un investigador y empieza a ofrecer pruebas y a decidir que hay cosas que no han sucedido, que hay cosas que se tienen que transformar de los libros o cambiar o totalmente quitar porque ya no están como comprobadas del todo. Después de que hacía una sesión de tomas fotográficas en el castillo, estuve produciendo las imágenes en una postproducción digital, lo cual también implicó invertir tiempo, no solamente en las tomas fotográficas, sino después en la postproducción digital. Y justo ahorita estamos ya terminando lo que va a ser el montaje, que va a ser todo este, digamos, como mosaico de imágenes en un tamaño pequeñito. Lo más complejo que hasta ahorita puedo decirte es el montaje. Ahorita veo que se me acabaron las grapas y que no me están quedando como yo pensaba. Yo nunca había montado una pieza así, que fueran todos los cuadros pegados uno tras otro. Entonces estoy teniendo ahí un pequeño desfase. Ya creo que es una cuestión que puedo trabajar un poco más después de este día y que se puede resolver sin ningún problema. Ok, aquí vemos ya la pieza terminada. 112 fotografías en color reproducidas de los depósitos del Museo Nacional de Historia. Y ahora que observo la pieza terminada, creo que podría tener un buen término donándola a la colección del Museo Nacional de Historia. Sergio. En mi caso, en esa búsqueda que tengo con los espacios escondidos, en ese encuentro que tengo, es muy importante registrar precisamente cuando caigo en esos lugares. Por eso a mí me pareció muy importante caer en este tipo de proyectos como Arteshock que va videando, que va registrando. Eso fue fundamental para que sea parte de la pieza. Y lo otro, yo lo que quiero al contrario es ese descanso visual, que cuando la gente vea esa pieza, se relaje. Y ahora sí hay una parte muy importante que es también el proceso fotográfico, que es la impresión. Entonces, por favor, acompáñenos. Pues aquí en este lugar tan oculto es donde vengo a imprimir mis trabajos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, vengo a molestarte. Hombre. Sí, resulta que necesito hacer una buena impresión y necesito de tu asesor. Pues mira, trabajamos una pieza para esto de Arteshock, una pieza que es en un distribuidor vial. Es abierta la toma, pero lo que necesito es tener como el papel indicado para esto. Va a ser una pieza como de 80 por 50 centímetros y quiero ver como qué papeles me sugieres. Tengo este que tiene un poco de textura. De hecho, si te interesa alguno, el modelo del papel está acá. Este tiene, por ejemplo, mucha textura. Sí, tiene mucha textura. Me gustaría algo liso. Son papeles tratados. Tienen un sustrato para que la impresión agarre y los tonos y los contrastes no se emplazan, sino que sean reales. Y lo más importante es que son libres de ácidos. Ah, bien, eso es importantísimo. Siempre que se vaya a hacer la impresión final de la fotografía hay que pensar mucho en el soporte. Es decir, no todas las imágenes van a lucir en papel brillante o en papel mate o en papel algodón. En este caso, como quiero llegar a una cuestión más plástica, sí me interesa hacerlo en papel algodón. Me gustaría revisar tu material, que lo viéramos juntos y que tú me dijeras y los tonos que tú viste en la máquina en la que trabajas sea el mismo blanco o el mismo negro. Ese es un punto fundamental para que la salida de impresión sea la última. Sí. Bien, pues estas son mis dos fotografías que quiero trabajar. Aquí se pierde un poco el horizonte y aquí sí se ve detalle. Aquí hay pasto o verde, pues. Y se ve, aquí está la tienda de campaña, pero se ve que está un horizonte pequeño. Entonces, le voy a dar nada más una rescatadita a esto y a esta la voy a contrastar un poco más. Sí, ok. Y mira, que sí, en mi pantalla se veía totalmente distinto. Ya le trajimos la imagen a esta máquina que tiene la conexión directa a la impresión. Esta es la buena para lo que vamos a ocupar ahorita. Exactamente. Y en esta vas a ver cómo sale. No, seguro. Estoy en tus manos. ¿Quieres que lleve María Luisa? Le voy a dar un sentimiento. Sí, pero ¿sabes qué? Sí me gustaría que llevara una María Luisa. Y ya calibrado, y ya está guardado todo, ya solamente se le daría salida. ¿Está bien? Sí, va muy bien. Pues queda esperar. Pues ahí ya está imprimiendo. De hecho, me está marcando 23 minutos. Ah, 23 minutos. Ah, ok, Roberto. Oye, no, pero yo ya me gasté el presupuesto para... Bueno, lo que te tengo. Ah, ¿seguro? No, porque la repetición tiene que salir de mi presión. Ok, vale. No, pues perfecto. Ah, por ejemplo. Aquí se le dio algo. Lo que me preocupa es... Sí, los tonos. Esos tonos no posterizan. Como que no las... No... No degradó la sombra. Y se posterizó un poquito. Pues ya quedó. Lo que hablas de documentación para mi pieza es más que nada, este... No me fijo tanto como en cuestiones como del arte, sino más bien como en la cultura popular, ¿no? Y por eso es que tomo un tipo de fotografía que es muy popular, ¿no? Como lo que es la nota roja, ¿no? De ahí, pues, tomé, este... Saqué o... Escogí una historia, ¿no? Que de ahí la desarrollé ya, pero ya, este... La convertí en una historia ficticia, ¿no? Y eso es básicamente lo que me interesa a mí, es un... Contar una historia, ¿no? Este... Una narración. Es básicamente una especie de fotonovela. Aquí empezamos con la primera imagen, que... Es... En realidad... La última de la historia, ¿no? Pero quise ponerla al principio para crear como cierta expectativa, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Como un... Un antecedente de... De los hechos, ¿no? De los hechos que... Que se plasman en la primera, que sería como... Retratar como una especie de relación, ¿no? Una relación que tal vez era linda en un principio, ¿no? Es una secuencia así como muy marcada en esta... En esta... Y en la siguiente. También este... Les quería contar como el... El acabado, ¿no? Que se le dio. Plasmar como el objeto en sí como de la... De una fotonovela, ¿no? No. Es como si yo dijera que... Yo me encontré esta... Este cuentito, esta fotonovela y... Solo la amplié y se las presento aquí. Este... Continuamos con esta que es parte de... Estas dos imágenes son las... Son como la secuencia, ¿no? Este... Y más estrictamente como... Al estilo como de fotonovela o como de cómic, ¿no? Pasando de esta a esta ya es como ya la escena... Sangrienta, ¿no? La escena gore. Y bueno... Ya, aquí es este... Donde acaba. Y esta es la escena... La escena que... Que remite directamente con la primera. Que la conecta, ¿no? Sería como una especie... Como... Como un círculo. Toda la... La pieza en sí. ¿Por qué la montamos aquí en este cuarto de hotel? Pues porque se dio aquí... Toda la escena es este... Está hecha aquí en este cuarto y es... Y... Por eso se montó aquí para... Para que estuviera como en el contexto, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención es que los tres tienen un denominador común que me dio gusto ver porque creo que con el estigma que teníamos de la foto documental y en particular de la foto documental social hasta los años ochentas ya entre los ochentas sobre todo con los congresos de fotografía latinoamericana se perdió mucho lo que es la foto puesta en escena. A mí me gustaría saber cómo se sitúan ante... Pues esta sutileza que puede haber entre documento y... O sea, entre lo que es fotografía directa o fotoensayo o fotografía social y lo que puede ser más bien fotoartística, ¿no? Que por ejemplo en un caso está mucho más marcada con Marco y en el caso del documento está mucho más marcado con Omar. Bueno, en mi caso todas las fotografías son realizadas a manera de catálogo a manera de piezas digamos como impecables que puedan aparecer muy limpias en su iluminación en su presentación algunas son fragmento pero creo que en donde está si toda la parte de la ficción es en la relación que yo estoy encontrando al momento de colocarlas al momento de tratar de buscar relaciones entre ellas como estaba comentando hace rato creo que ahí es donde empiezo yo a generar mi propia historia de estas piezas que están institucionalmente legitimadas como históricas Aquí pasa algo conmigo resulta algo muy azaroso mi encuentro que voy a tener yo no sé cómo va a estar ese escenario puesto en escena de alguna manera es como arriesgarse a ver qué vas a encontrar ahí no solamente como el paisaje sino las personalidades que pueden estar habitando en ellas ya sean personas que viven en la calle y cómo vas a convivir con ellos en este caso bajo este distribuidor vial de ACOXPA pues me encontré precisamente con ese espacio despejado ese espacio que me permitía ver no solamente cómo se involucra los nuevos monumentos de ingeniería sino también cómo conversa cómo se crea un discurso con el paisaje abierto al fondo yo tenía Xochimilco pero también jugaban mucho los símbolos de graffiti que están ya interpuestos o sea ya la urbia se está desarrollando por sí en su mismo discurso tengo un proceso de trabajar como casi este cinematográfico primero me generé como un guión a partir de ese guión hice unos dibujos como una especie de ya primero plasmarlo como una especie de cómic ya como la secuencia en un storyboard tal vez y a partir de ahí ya es como ya teniendo aterrizadas primero las imágenes ya hasta las tomas la luz ya ahí ya empecé es cuando se genera la puesta en escena en base a los dibujos que ya tenía el storyboard, el guión y bueno es este es un es un proceso de estarle de que le pedía a los modelos de cómo cómo tenían que hacer este ciertos gestos o de qué manera se disponían y es un poco como dirigirlos y este y eso es como mi proceso pues muy bien este gracias por sus comentarios y por este intercambio de ideas ahora llegó el momento más difícil que es la deliberación bueno Iñaki mira la verdad es que de lo que estábamos platicando hace un momento los tres tienen un trabajo totalmente diferente todos tienen un pros y contras en el caso de Sergio Rosas siento que es una propuesta estética interesante no sé que tan innovadora me gustaría tal vez reflexionarla como más en ese sentido pero creo que es una propuesta de alguna manera en el ámbito del arte contemporáneo un discurso que se está manejando hoy día no sé si la el formato un solo formato me diga suficiente bueno yo convencido que a veces las preguntas son más relevantes que las convicciones a lo mejor voy a pecar un poquito de arrogante o de estricto o de severo mira en el caso de Sergio Rosas de Camping coincido contigo que el resultado es muy contemporáneo trata de una obra de paisaje que curiosamente a pesar del paisaje ser un género romántico por excelencia no pierde esa esencia a pesar de ser en un contexto muy urbano incluso muy entrañable pero creo que hay cierto lado del lugar común que no no es que no sea convincente porque la imagen realmente está muy bien lograda pero tal vez le falta asombro en el caso de Marco Antonio o Marco Castro Muñoz La vida apesta es interesante también el contexto popular de la fotonovela él tiene estas referencias de Metinides de la nota roja en donde de alguna manera bueno si aborda un contexto y una temática específica sobre esta labor de la fotonovela me parece que es una puesta en escena que no se había visto antes en la fotonovela es como mucho más actuado mucho más que ver con un carácter más como de secuencia de cine entonces bueno habría que reflexionarlo también en este sentido en el caso de Marco Castro La vida apesta digo es un reto interesante porque realmente es un ejercicio de fotonovela que no tiene las características de por ejemplo la fotonovela de los años 50 6070 que tiene esta sobrecarga de teatralidad y sin embargo si tiene como una reactualización más apegada a la nota roja aunque yo creo que para como están los tiempos hoy día no nos hacen falta obras tan agresivas o sobre todo creo que tiene un aspecto carente de humanismo y en el caso de Omar Gámez la selección de piezas de la colección del Museo de Historia Natural me parece que es una buena investigación una apreciación del objeto en sí mismo interesante en donde hace una labor interesante en su mosaico en cuanto ya queda preparado el blanco y el negro que tiene una serie de discursos que podrían ser interesantes en cuanto al color por alguna manera y también el discurso histórico de estas placas que se vuelvan mosaico en uno solo y que te pueden contar toda una historia y que tú puedes hacer también tu historia con respecto a la gente que tenga una relación con esa obra y por último en el caso de Omar Gámez es realmente la más difícil de evaluar porque no está clara la frontera entre este aspecto de elaborar tipologías y asociaciones formales que son muy documentales y sin embargo no termino de ver dónde está la mano artística más que la mirada en el resultado final se siente más como un display museográfico más que como una obra de arte Estela les voy a pedir que emitan su voto ahora sí lo guarden en el sobre lo bonito del arte es que hay para todos los gustos eso es es objetivo siempre muchas gracias aquí aquí está el nombre de la pieza que obtuvo la mayor puntuación por parte del jurado pero todo puede cambiar con el voto de ustedes ingresen ya a nuestra página de internet a partir de este momento tienen cuatro días para apoyar al artista cuya obra los convenza además podrán descubrir más de la fotografía en el arte contemporáneo y muchas cosas más nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Arte Shock Lo que más uno puede brindar es un poco la idea es un poco cuestionar otros aspectos En la próxima emisión Edmundo Mata Gerardo Cid y Lorena Mal se adentran en el ciberespacio para crear navega con sus proyectos de Arte en Red El proyecto tiene que ver después con intervenir rutas de las personas poder hacer algo en esas rutas poder utilizar ver las convergencias ver cómo cómo trabajan entre ellas Generas una situación que mueve como emociones provoca que la gente se comporte de otra manera y mueves rompes con la forma normal de las cosas con la misma y con la misma y con la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.